Hola niños, soy María Menéndez Ponte y algunos seguro que me conocéis por Pupi, habréis leído algún cuento de él. Bueno, hoy os quiero leer otro de los cuentos que he escrito que está en el gran libro de los hábitos y se llama El hijo del mago, creo que os va a gustar. Gustavo es hijo de un gran mago, un mago muy importante, que viaja constantemente a congresos de magos, pero cuando está en casa le enseña a su hijo algunos trucos con sus palabras mágicas. ¡Ay papá, pero por qué me ha salido un avión en lugar de un dron! Pero hombre, pues porque has dicho mal una palabra, tienes que decirlas con exactitud, que a la vez haces los movimientos tal y como los he hecho yo. A ver, repítelo. Siragunda, chacalunda, espelcunda, miragunda, es mi violón, circandón, hazme un dron. Gracias a esos trucos Gustavo puede obtener el juguete que desee, o un albún de cromos ya completo, o una nueva mochila, cualquier cosa. ¡Uf, vaya suerte tienes! exclama Mauro. ¡Cómo me gustaría que mi papá fuese mago y poder tener yo también todo! ¡Sí, es genial! responde sonriente Gustavo. Mmm, pero hay algo por dentro que le dice que no es tan genial. Tiene como un agujero que se le agranda cada día un poco más y no sabe por qué le ocurre eso. Al principio disfrutaba un montón cuando le salía bien un truco y conseguía lo que quería, pero ahora ya es una rutina, es como el que ha cogido un empacho de pasteles y los aborrece. ¿Vale? Eso obtiene cada capricho con tanta facilidad que ahora ya la mayoría de los juguetes están rotos, a los puzles le faltan piezas, pierde la ropa y ni siquiera se entretiene. Cada día está más perezoso. Y de pronto, mmm, un día se da cuenta que ha perdido la varita. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero qué difícil buscarla entre tanto cachivache no resulta fácil. ¡Os odio, os odio por vuestra culpa! He perdido mi varita. Gustavo está desesperado. Prendería fuego a todos esos juguetes. Porque además, ¡uf! ¿Cómo se lo va a decir a su padre? Cuando se la entregó dijo que era única. No se puede reemplazar. Ya sé, ya sé lo que voy a hacer. Gustavo decide invitar a todos sus amigos para que se lleven todos sus juguetes. ¡Uf! ¡Qué bien se lo pasan ellos jugando y lleva escogiendo y viendo que se llevan! Y qué felices, cargados llenos con todas las bolsas y más bolsas. También Gustavo es feliz. Ese día fue el más feliz de su vida. Y es que hacer a sus amigos felices le ha hecho a él feliz. Nunca había experimentado un sentimiento parecido. Pero la varita sigue sin aparecer. Ahora Gustavo apenas tiene cuatro cosas. Y curiosamente es muchísimo más feliz que cuando tenía tropecientas. Ahora mantiene su cuarto ordenado. Le apetece leer, estudiar. ¡Uy! Está en el fondo muy aliviado de haber perdido la varita. Solo le preocupa qué va a decir su papá. Y como todo en la vida, pues su padre acaba llegando. Gustavo está tan angustiado que sin saludarlo le suelta lo primero. ¡Ay, papá! ¡He perdido la varita! Pero su padre ni siquiera se enfada. Y le pregunta, ¿eres más feliz ahora o antes cuando la tenías? ¡Uy! Ahora sí que soy mucho más feliz, responde sin dudarlo. Bueno, hijo, pues entonces has aprendido una gran lección. Bueno, espero que os haya gustado mucho y que os sirva un poco para alegraros el estar ahí un poco encerrados. ¡Hasta otro día!